Buenos días, mi nombre es José Luis Arroyo y en este breve vídeo voy a presentar el artículo titulado The Impact of English Medium Instruction on University Student Performance. Este trabajo ha sido escrito por los profesores José Ignacio López Sánchez, Manuel Morales Contreras, Mirko Sofriti y yo mismo, José Luis Arroyo. Desde hace algunos años las universidades de todo el mundo están ofreciendo programas en inglés a los estudiantes, es decir, la posibilidad de estudiar un grado, un máster o un doctorado íntegramente en inglés. Es lo que se conoce como Instrucción EMI, por sus siglas en inglés. Desde un punto de vista práctico, el utilizar la enseñanza EMI presenta posibles ventajas, una mejora de la internacionalización y por supuesto unos alumnos mejor preparados para competir en un entorno internacional, un entorno en el que el inglés es actualmente la lengua franca. Sin embargo, también tiene posibles inconvenientes, posibles riesgos, como por ejemplo el rendimiento académico. Algunos investigadores han planteado que la enseñanza en inglés disminuye el rendimiento académico de los estudiantes. La literatura muestra resultados contradictorios. Algunos estudios apuntan a que efectivamente la instrucción en inglés empeora el rendimiento de los alumnos. Otros estudios por el contrario señalan que no es así, sino que mejora el rendimiento de los alumnos. Otros trabajos apuntan a que el efecto es neutral e incluso hay investigaciones que afirman que el efecto es positivo, negativo o neutral dependiendo tanto del tipo de asignatura como del nivel en el que se imparte, grado, máster o doctorado. Bien, ante este panorama de incertidumbre lo que nos estamos planteando en esta investigación es si realmente la enseñanza en inglés impacta de forma negativa en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Para ello se ha llevado a cabo un doble análisis. En primer lugar se cogieron dos grupos de alumnos relativamente grandes, 229 estudiantes EMI y 635 estudiantes NOEMI, correspondientes a las cohortes 2013-14 a 2017-18 y se evaluó su nota media en las 10 asignaturas del primer curso, concretamente en el primer curso del grado en Administración y Dirección de Empresas. El segundo análisis ya de tipo longitudinal utilizó una muestra más pequeña, 49 estudiantes EMI y 116 estudiantes NOEMI y se les siguió durante un periodo de dos años comprobando cuál era su rendimiento en cuatro asignaturas diferentes, cuatro asignaturas concretas. Lógicamente en ambos estudios se controló por todas las variables de confusión relevantes que afectan al rendimiento, algo absolutamente imprescindible para garantizar la validez de los resultados obtenidos y las conclusiones fueron muy claras. No se aprecia en ninguno de los dos estudios diferencias de rendimiento entre estudiantes EMI y estudiantes NOEMI. Es decir, nuestra conclusión es que el idioma de instrucción no afecta al rendimiento y al aprendizaje de los alumnos. No obstante, la pregunta que queda en el aire y es evidente es si esto tiene algún tipo de contrapartida. Parece evidente que estudiar en un idioma distinto a la lengua materna va a requerir un esfuerzo mayor, a no ser que el alumno sea perfectamente bilingüe, algo que en la práctica rara vez se da. Los alumnos pueden tener un buen nivel de inglés pero rara vez son 100% bilingües. Bueno, el sentido común nos dice que especialmente en los primeros cursos de la titulación esto va a hacer que tengan que hacer un mayor esfuerzo dado que están obteniendo un mismo rendimiento seguramente es porque están estudiando más. Bueno, eso es precisamente una investigación actualmente el curso en la que estamos tratando de ver si ciertamente los alumnos EMI tienen que estudiar más horas que sus compañeros NOEMI para alcanzar los mismos resultados. Espero poder compartir con vosotros los resultados de esta investigación en un futuro vídeo. Muchas gracias.